Es porque Ya ustedes me ignoraban Tú sobre todo Yo venía con un problema Yo, José Hablarte Y tú me dabas silencio ¿Te acuerdas Cuantas veces venía y te decía Vamos a hacer el amor Como me hacías Cuando Nos conocimos ¿Y qué tú decías? Que no, que estabas cansado Todo el tiempo Me ignorabas, me rechazabas ¿Qué tú crees? Yo era una mujer Yo necesitaba Sentir amor Yo necesitaba Sentir que Que pasión ¿Qué tú hacías? Estabas cansado Te doy a la cabeza Siempre de mal humor ¿Qué tú crees? ¿Cómo me sentía yo? Y luego las niñas Las niñas Creciendo Y yo envuelta en ellas Y tú ausente Todo el tiempo Parecíamos un matrimonio feliz Pero eran mentiras No era feliz No era feliz Porque yo necesitaba De tus caricias De tus besos ¿Cómo los añoraba? José, tú no sabes ¿Cómo añoraba un beso tuyo? Y luego las niñas Empezaron a A tener sus amistades Y Ya ahí Imagínate Te perdía Poco a poco A ti Y luego empecé A perderlas a ellas ¿Qué querías Que yo hiciera, José? Dime ¿Qué quería? Eso Que yo hice Eso fue una locura Yo lo sé Yo lo entiendo Y ya Dios me perdonó Porque yo ya Hice pases Con Dios Porque yo sé Que yo no tuve la culpa Sola no la tuve ¿Y qué? ¿Y yo qué? José ¿Yo dónde entonces? ¿Dónde me quedaba? Ellas ya estaban saliendo Con sus amistades Se iban Todo el mundo Se desapareció Todo el mundo La casa se sentía vacía Entonces, ¿qué? ¿Yo dónde estaba? Dime ¿Qué querías que hiciera? En una casa sola Grande Dime, José ¿Qué querías Que yo hiciera? Yo manejaba Toda la casa Tú sabías Que cuando llegabas Del trabajo Ahí encontrabas Tu comida Las muchachas Las niñas Encontraban En su cena Ella Dime si no era verdad Me porté Como una mujer Como una mamá Me faltaba La parte del amor De la pasión José Ok, we got it Perfect A whole nother